Lo bueno que tiene la música es la variedad y la variedad de ofertas en el fin de semana recomendados para ver qué podemos hacer en Buenos Aires si nos vamos a La Plata. Hoy Ciro y los Persas están haciendo la función en el microestadio Atenas con la idea de que todo lo que se recauda allí va a ser donado para las víctimas de las inundaciones en La Plata y además se siguen concentrando donaciones de trazadas, alimentos no perecederos, todo lo que tiene que ver con lo que se necesita día a día. Ciro y los Persas hoy en La Plata. Y además hoy otros platenses estelares van a estar en el Gran Rex, su primer Gran Rex posibilidad de la grabación de un DVD que se va a registrar esta noche. Celebran sus 20 años en el Gran Rex con todo su repertorio. Y mañana en la ciudad de Buenos Aires una vez más recibimos a Marlango, la banda de Leonor Wattling. siguen presentando un día extraordinario, una vez más para el público argentino, público fiel que tienen acá y llena y llena sus presentaciones. Mañana en La Trastienda, Marlango a las 23.30. Y una más, que es el homenaje a Virus hoy, ahí al ladito nomás en la Plaza Urquiza del Museo de Bellas Artes, gratis. A las 7 de la tarde, proyección de la película de Cucho Constantino, imágenes paganas. Luego un recital, homenaje a Virus, con Virus, pero con invitados. Con Ale Sergi, con Chano de Tambiónica, con Vicentico, Cachorro López y palabras mayores. Yo que a ustedes no faldo. A las 7 de la tarde, homenaje a Virus en el marco del Bafisi. La operación Wadu Wadu arrancó el 11 de enero de 1981. Ese día la banda platense estrenó nombre y cantante.